Bueno chicos, hoy tengo muchísimas ganas de reírme y cuando tengo tantas ganas de reírme, ¿a quién puedo buscar? A Teo González, nada más y nada menos. Así que hoy vamos a ver un nuevo sketch, que ya lo saben si les gusta Teo González, si quieren más Teo u otro humorista en el canal, me lo dejan aquí en los comentarios o me lo pueden dejar también en Instagram, donde estamos recibiendo todas las peticiones. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Vengo del Amazonas, de la zona de despeje. En San Vicente del Caguán, estuve ahí con tiro fijo, Maclaus. Oye, ya hizo algún chiste y yo no me enteré. Qué bonito nudo, ¿eh? Se llama Nudo Maca, es el Maca Nudo. Me encanta. Qué cosas pasan en la selva, ¿eh? Qué cosas pasan en la selva. Vi a caníbales. Estaban dos caníbales platicando. Pasó una mulata que le faltaba un brazo. Y si ya está, ¿qué le ha pasado? Dijo, espera, me la estoy comiendo. Estaban dos caníbales, padre e hijo. Y le dice el niño, al ver una rubia que iba pasando, dijo, papá, vamos a comernos la rubia. Dijo, no, mejor no comemos a tu mamá y nos llevamos de tapa a la casa. Ay, qué malo. Ay, la selva. Ay, la selva. Bueno, como yo tengo contacto con animales, fui a pedir trabajo al zoológico. Y me dijeron, mire, lo único que tiene que hacer es lavarle los dientes a león. ¿Lavarle los dientes a león? Sí, usted agarra un balde con jabón y agua, agarra un cepillo, lo agarra y... Le lava los dientes a león. Y es bravo el león. Ninguno se preocupe. Cuando usted entra a la jaula, el león le va a rugir. Usted rújale más fuerte. Ah, que si el león le vuelve a rugir más fuerte. Usted rújale más fuerte. Si el león le vuelve a rugir... Usted agarra un pedazo de caca y se lo avienta en la cara a león. Dijo, ¿y de dónde agarra la caca? Dijo, para el tercer rugido... Ya está acabado. Ya está acabado. Oh, qué buena. Es que mis experiencias con los leones... Oh, qué buena. ...no saben ustedes. Estaba platicando con mi amigo y le dije, fíjate que fui al África. Estaba con mi rifle. Me salió un león y me hizo... Dijo, oye... Los leones no hacen así. Dijo, no, este venía de espaldas. Ay, qué raro. Me vio y empezó a seguirme y yo empecé a correr y el león corría más fuerte. Empecé a correr y el león... Yo le hacía así y se resbalaba el león. Y yo seguía corriendo, aprovechaba la distancia. Me volvía a acercar el león a mí. Ay, yo me sacaba y el león se volvía a resbalar. Y yo seguía corriendo. Dijo, oye, yo con ese susto me hubiera hecho del baño. ¿Y con qué crees que se venía resbalando el león? Ay, qué raro. Hay técnicas también para matar. ¿Ustedes saben cómo matar un elefante morado? Con una escopeta, con una escopeta para matar elefantes morados. ¿Saben cómo matar elefantes color de rosa? Lo agarras de la trompa y no lo dejes respirar hasta que se ponga morado y entonces agarra la escopeta para el lefante morado. ¡Oh, es malo! ¡Malo el chiste! Cuánto más malo más me río. Naufragaron un alemán, un francés y un mexicano. ¡Ay, ay! ¡Hombre! Había un letrero que decía caníbales vegetarianos. Dije, pues vénganse. Son vegetarianos, no nos van a comer. Íbamos caminando y de repente nos rodearon los caníbales. ¡Wanna Matanga, te vamos a comer! ¡Wanna Matanga, te vamos a comer! ¡Wanna Matanga, te vamos a comer! Dije, ch-ch-ch-ch, espéreme. ¿Cómo que nos van a comer? Dice el mexicano. ¿Cómo que nos van a comer? Había un letrero que decía caníbales vegetarianos. Por eso. Te vamos a comer los tomates de los ojos. Las palmas de las manos, las plantas de los pies, las orejas de coliflor, el rabanito. No, ese no nos lo vamos a comer. El diente de ajo, la flor intestinal. Le dijeron al alemán, tú alemán, ¿qué preferir? ¿La muerte o mololongo? ¡Uy! ¡Uy! Y dijo el alemán, o sea, la traducción es que si ya les quitaron la barda de en medio, entre tanto alemán que ya hay juntos, pues, ¿quién se va a dar cuenta que a él mololongo? Con tal de seguir vivo, dijo, pues, mololongo. Y el mexicano, mira, nomás, ¡machos deberían de ser! Por eso hay ese contagio del SIDA, mal del siglo. ¿Saben cuál es el primer síntoma del SIDA? La sude... ¿La qué? La sordera. Este preguntó. Hazte checar eso, ¿eh? Hazte checar eso, que estás mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo entró! ¡Ay, encantó! Van con el francés y tú, tú, francés, ¿qué preferirás? La muerte o mololongo. Y dice el francés, pues, cuando el amor es pugo y sincero, ¿qué importa el sexo? ¿Mololongo? Y en francés somos muy liberales. Mololongo. ¡Ay, ay, ay! Llegaron con el mexicano. ¿Tú mexicano, qué preferir? ¿La muerte o mololongo? Dijo, yo soy macho, varón masculino. ¿A mí que me maten? Bueno, pero primero, mololongo. Mololongo. ¡Ada igual! ¡Ay, mololongo! Cayó un avión. Un avión en la selva. ¡Me encanta! Pero no pasó nada, todos sobrevivieron. Empezaron a comerse los víveres que había y se empezaron a terminar. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues, uno tiene que salir a la selva a conseguir alimento y traer algún animal para comérnoslo acá. Dijo, ¿pero a quién mandamos? Al mexicano. Vamos a mandarlo. Si se lo comen, pues que se lo coman. Ay, 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 ay. Y los mexicanos somos aventados, somos machos, somos latinos. Y ahí va el mexicano, se salió. A la media hora venía corriendo con un león siguiéndolo por la espalda. Y el león se volvía a resbalar. Y el mexicano corriendo, corriendo. Dice, mira, mira, ahí viene el mexicano y el mexicano grita, ¡abran la puerta! ¡abran la puerta! Abrieron la puerta. El mexicano se puso así en la puerta, el león se le echó encima, se agachó y el león cayó dentro, lo cerró. ¡Váyanlo pelando! ¡Ahorita les traigo otro! Muchas gracias. Buenas tardes. Es que me encanta. Ay, me... Me encanta. Me encantó. ¡Qué barbaridad! De verdad, es que le saca punta a todo. Le saca punta a todo. ¡Ay, no! ¡Mololongo! Yo también prefiero Mololongo. ¡Ay, por favor! Siempre me pasa lo mismo cuando termino, luego me sigo acordando de los chistes y me sigo riendo. Ay, perdón. Me encanta este hombre. Bueno, próximamente van a tener buenas noticias con respecto a Teo González. Ya se los contaré, todavía no lo puedo soltar, pero les voy a mandar un besito muy grande. Ya lo saben, si quieren más Teo González, me lo dejan aquí en los comentarios que muy pronto lo volveremos a reaccionar. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y hasta el próximo episodio. ¡Mua!